El Departamento de Policía Cesar, a través de personal adscrito a la estación Chiriguaná, en coordinación con tropas del Ejército Nacional, logran en las últimas horas la captura de 18 personas que se encontraban violando las medidas sanitarias en una gallera. Es así que la comunidad informa que en la vereda Aguas Frías del municipio de Chiriguaná, un grupo de personas estaba reunido en este sitio, ingiriendo bebidas, realizando apuestas, incumpliendo las restricciones ordenadas por el gobierno. Se coordina con el Ejército Nacional para realizar el desplazamiento. Al llegar al sitio, se procede a la captura en flagrancia de Carlos Vergara, 26 años, Ricardo Pava, 33 años, Anad Mieles, 28 años, Eduardo Beleño, 22 años, Álvaro Marín, 30 años, Neudet Romero, 53 años, Héctor García, 25 años, Jairo López, 60 años, Alfonso Pérez, 32 años, Erika Fragoso, 25 años, Divanis García, 40 años, Alexander Quirós, 36 años, Carlos Narváez, 21 años, Darío de Aguas, 37 años, Alexander Suaga, 36 años, Alex Orozco, 48 años, Benito Morón, 50 años y Jesús Torres, 23 años. Capturados fueron dejados a disposición ante la Fiscalía en turno por el delito de violación a medida sanitaria.